¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo y bienvenido a mi inicio en FIFA 18 Ultimate Team. Sí, soy de PlayStation, no tengo la Xbox, con lo cual el EA Access para mí no es más que algo efímero, algo con lo que podría alguna vez soñar si, ya que tu tío EA Sports decide que los de Sony, los de PlayStation, también tenemos derecho a poder jugar antes. Pero bueno, esos son otros temas. Como siempre os digo, si sois nuevos, suscribíos, ¿vale? El canal ahora parece que queda un pelín ahí en plan de que sube uno, baja dos, sube cinco, baja tres, está ahí en un punto en el que no crezc demasiado, pero bueno, confío en que vosotros ahora con FIFA 18 le deis mucho cariño, le deis mucho amor y sobre todo también quiero que, pues, en este vídeo lo apoyéis y me digáis cómo os va el inicio. Si sois de Xbox, si ya estáis jugando, que me digáis cómo lo vais viendo y si sois de Play y estáis como yo, si ya estáis tradeando en la web app o lo que sea, que es básicamente lo que os voy a enseñar yo hoy. Como veis, no hice nada, aún no empecé, no toqué nada. Ahí veis, bienvenido de nuevo a López 23. Vamos a empezar y a ver qué nos cuenta aquí tu tío FIFA. Vale, nos manda a elegir un sobre inicial. Inglaterra, Brasil, Francia, Argentina, Alemania, Italia, España, Portugal, Holanda. Vamos con España a ver qué nos dice por aquí y a ver qué nos sale. Hombre, si nos tocó Pedrinho aquí, no solo uno del Sporting, no me lo creo. Nos salió Pedro Díaz aquí, madre mía, Pedro Díaz, MCO. Bueno, ¿qué más nos tocó por aquí? David Gil, bueno, arriba es el de oro. También nos tocó Aguirreche. Madre mía, la verdad que da la cosa un poco escasa, ¿no? Intercambiar de C. Vale, mira, nos sale por aquí Toni, Martínez, Luis Perea. Ah, que nos deja ir cambiando. Bruno nos sale por aquí. Pero bueno, ¿qué es esto? Aquí están los suplentes. Vale, 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 vale. Esto ya sabes que estoy completamente nuevo para mí. Vamos a poner aquí a Rubén Jurado. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Neuer, De Gea, Buffon, Courtois y Oblak. Vamos a De Gea, ¿no? No sé qué acabo de hacer, pero bueno. Cesión de jugadores de Gea, listo, continuar. Elige tu primera equipación. Bueno, Melbourne City. Nos gusta la primera del Melbourne City. Santa María, Mónaco, venga, Melbourne City. Que está bastante chula, por cierto. Y la segunda, uh, Manchester United. Venga, vamos a pillar la del Manchester United. Y listo. El escudo. Birmingham, Milan, Juve, Besiktas, Willen, Inter, Storil, Tenerife o Hammarby. Va, pues vamos a tirar de Juve, ¿vale? De las Juventus. Y bueno, pues nos sale eso. Básicamente España, De Gea, las equipaciones y el escudo de la Juve. Jugar fútbol. Recompensas por lealtad. Vale. Vamos a ver qué nos dan por aquí. Haz regalo, regalo, no sé qué. Mil monedines que nos dan bien. Vale, la web app, básicamente. Ahí la estáis viendo como yo. Sobre de todos los jugadores. Sobre de todos los jugadores. Sobre de todos los jugadores. Sobre de oro. Sobre de oro. Bueno, estamos aquí para abrir unos sobres. El primer pack opening. A ver si nos puede salir algo dulce. Algo, bueno. Vamos a empezar por el sobre de oro. Vamos a abrir aquí. Nos sale un única... Únicamente un... Tienes artículos sin asignar. A ver, ¿qué tengo sin asignar? El día de la semana. El día de la semana. Bueno, bueno, bueno. Que nos dan dos equipaciones. Lo voy a almacenar todo. Vale, vamos a abrir aquí si nos sale algo. Primero. Primer sobre. Ay, mi madre. Lindelof. Lindelof del Manchester. Bueno. 70 de ritmo. Odilla. Odofoe. Pellegrini. RFeng. Contratos, contratos. Que nos van a venir muy bien. Vale. Y nos toca... En serio nos toca... En serio nos toca repetido el escudo de la Juve. O sea, ya empezamos. Madre mía. Enviar a transferibles. Va. Atlético Paranense. Bueno, no lo voy a utilizar. Así que voy a enviar a transferibles también. Paradas más 15. Esto tampoco oye que lo voy a utilizar. Así que voy a enviar a transferibles. Y formas físicas y esto. Esto sí que me lo guardo. A RFeng. También lo voy a enviar a transferibles. Y estos jugadorinos. De momento lo voy a ir guardando. Que nunca se sabe para lo que nos puede valer. Siguiente. Que se me va la pinta. Siguiente sobre de oro. Pum. Vamos allá. A ver qué nos sale. Ay, mi madre. Ay, mi madre. De mayo. De mayo. Que no es ni de junio. Ni de agosto. Ni de nada. De mayo. Otro defensa central. Pekarik. Locadia. Hostia, Locadia, chaval. 79 de ritmo. 75 de tiro. Bueno, bueno. No estás nada mal tú, ¿no? Locadia. Lienard. Vale, MC. Y luego, bueno, pues por aquí. Más escudo. Y más movidas. Esto, ya sabéis. Esto va a topo transferibles. Lo mismo alguien se anima y lo compra. Ahora al principio. Así que tal. Motor. Vale. Almacenamos todo. Ya veis que aquí no hay gran cosa. Y sobre todo jugadores. Esto ya. Pues hay que dar caña, ¿vale? Hay que dar caña. Todos jugadores. 4 de bronce, 4 de plata, 4 de oro y uno de ellos y único. A ver si el único no sale de oro, por lo menos. Porque, bueno, ¿quién se sabe? Nunca se sabe. Piatti. Bueno, del español. Y el único, pues nos salió... ¿Dónde estás? Vale. Pues nos salió Diouf. Vale. Piatti por media, pero Diouf es el oro único. Ni tan mal. 83 de ritmo, 75 de tiro. Bueno, Diouf del Stoke City. Una Premier ahí. Bien. Piatti. Craneviter. En Guyen. Estoy un chetao siempre en la MLS. Siempre hay un chetao. Tito. Murphy. Bocati. Todo para el club. Almacenamos todo y ya miramos a ver luego lo que se puede aprovechar. Abrimos otro sobre, va. Venga, va. Algo gordo, algo gordo. Marcos Llorente del Real Madrid. 55 de ritmo. La madre que lo parió. Bueno, otro oro único. Gómez. 92 de ritmo. Hmm. Ni tan mal este lateral, ¿eh? Correr, corre. Aarón Martín. Bazoe. Non, Rincón. McCarthy. Shwede. Murphy. Kojima. Y Jarem. Bueno. Pues nada. Todo para el club. Y todo para el club. Otro sobre más. Venga. Vamos allá. Adelante y adelante. Y Arslan. Arslan. El oro, aquí el único, nos cayó de bronce. Con Stenher. Que bueno, tiene 79 de ritmo. Ni tan mal. Stenher. Edwards. Vanigan. Aridai del Girona. Si no me equivoco. Sahir. Tenemos Bukcevic. Miquel González del Zaragoza. Arslan. Bueno. Pues nada. Todo para el club. Todo para el club. Y nos queda un sobre, chicos. Último sobre. Díselo. Vamos allá. A ver qué nos ha leído hoy mi madre. Cabral. Bueno. 42 de ritmo. Cabral. La madre que lo parió. Y aquí el único. No. 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 Así no se puede empezar el FIFA 18. Así no se puede empezar el FIFA 18. Así no se puede empezar el FIFA 18. Joder. Así no se puede empezar el FIFA 18. Por Dios. Queda tocando en uno de los viedos. Esto ya está. Handicap en contra ya. Ya tengo todo el handicap en contra con uno de los viedos. Kingiesti. Carlos Hernández. Defensa central. Madre mía, macho. Madre mía, macho. Madre mía. EA Sports. Empezamos bien. Bueno. Nos tocó aquí el plata único. Mabubá. José Sá. Redmond. Y Cabral. Ala. Almacenamos todo. Y listo, baristo. Y luego, bueno. Aquí ya nos deja comprar, ¿vale? Sobres. Pero no tenemos. Tenemos mis monedas. Y no tenemos FIFA points. Así que no hay. No hay sobres que valgan, ¿vale? Eso ya para cuando salga en PlayStation. Voy a ver si puedo hacer una plantilla. Voy a intentar hacer un equipo. Voy a preparar una primera alineación. Y ahora os lo enseño, ¿vale? Ahora os lo enseño en cuanto la tenga. A ver si puedo hacer algo decente con lo que empezaríamos en FIFA 18. Dios. Vale, vale, vale. Un momento, por favor. Un momento. Porque acabo de ver que hay un desafío de creación de plantilla. Que podemos hacer. Ya los preparé, básicamente. Con lo cual vamos a hacerlos. Porque nos dan también unos sobres. Con los que a lo mejor podemos preparar una mejor plantilla de inicio. El primer intercambio, básicamente, es un jugador de bronce. Con lo cual, pues venga. Mandamos esto para allá. Puse un portero ahí de 53 de media. Que no sé ni quién es. Y nos dan un sobre. Vale. El segundo. Son lo mismo. Tres jugadores ahí de bronce. Tal. No sé qué, no sé cuánto. Intercambiamos también. Mandé para allá. Pues lo mismo. Bronces de estos. Y el tercero. Pues lo mismo. Solo que este tiene que ser con exactamente tres nacionalidades. Y bueno, pues la química de 17. Lo mismo. Metí bronces todo para allá. Intercambiamos. Y al carré. Ahora, como lo hicimos todo. Pues nos da una única equipación. Bastante chula. Como podéis ver. De Playstation. Y un sobre de dos jugadores intransferible. Con esto y un bizcocho. Vamos a ver qué nos ofrece. Vamos a ver qué nos da por aquí. Ya tenemos más desafíos para hacer. Que, si veo mucho amor. Los iré haciendo dentro de lo que cabe. Desde la web app. Hasta que tengamos el juego. Vale. O sea que, si queréis. Ya sabéis. Partidlo a likes. Abrimos aquí. Bueno, tenemos. Para abrir sobres de bronce. Vamos a abrir. Vamos a abrir. No sé qué y esto. Ah, vale. Que hay que almacenar aquí la camiseta de Playstation 4. Gracias. Abrimos este y sobre. Y a ver qué jugador de bronce nos toca. Capeluzzo. Capeluzzo. Con Coscún. Con Flavio. Contratos, contratos. Camisetes. Mira qué pila. Camisetes. Del Sligo. Roberts. Del Hornets. For Colonia. Fletwood. Bueno. Pues nada. Nos dio todo intransferible. Así que se va todo para el club. Vamos a por otro sobre. Bueno, este. Vamos primero por este. Que el otro son cuatro cosas y tal. No sé qué. Dingeland. Dingeland. El jugador archiconocido. Ogbene. Ojo bronce de 90 de ritmo. Ojo con Totiu. Ogbene. Bronce con 90 de ritmo. Lo que pasa que es de una liga que no lo conoce ni su prima. Dingeland. Chianés. Leiton. Mérdiz. Bueno. Pedro López. Del Luguito. Malsimenko. Kafa. Woldefrand. Pantat. Y Diacate. Y Diacate de la Fiorentina. Venga. Almacenamos todo. Bueno. Otro sobre de bronce. Vamos allá. Estos dos bronzas. The bronzas. Namely. 79 de ritmo. Delantero centro. Bueno. Contratos. Estiradas. Y defensa. Bueno. Pues almacenamos. Y sobre de dos jugadores. Dos de oro. No. Uno de... Contiene dos jugadores. Uno de ellos único. Vamos a confiar. Se viene. Se viene todo lo gordo. Braveweight. Braveweight is in the house. Y el otro. Tawaza. Tawaza. Lateral izquierdo. Bueno. Del Eintre Frankfurt. Y bueno. Braveweight del Middlesbrough. Middlesbrough. Que está en segunda división. ¿Vale? No hay de la Premier. ¿Vale? Así que bueno. Pues nada. No hay más. No hay más. Ahora sí que voy a preparar el equipo. Y a ver que puedo traeros decente. A ver si llego a 100 de química. Sería el objetivo. Podemos tener 100 de química. Pero con esto que nos salió. Tampoco creo yo que vayamos a ir muy allá. Bueno. 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 Pues ya tenemos el equipo chicos. A ver que os parece. En la portería. Tenemos a Totiu David Hill. Bronza. Muy dulce. Del Cádiz. Luego tenemos a Miquel González. Del Zaragoza. Un abrazo para Rai. Y luego tenemos aquí a Arribas. Como veis. 54 y 34 de ritmo. Dos auténticos misiles. Lateral izquierdo. Aarón Martín. Lateral derecho. Tito. 71 de ritmo por aquí. Y 65 por allá. Lo mismo. Dos puñales increíbles. Luego tenemos a Bruno con 41 de ritmo. Y el equipo de la velocidad. Esti. ¿Vale? Para que lo tengáis claro. Que no me había enterado de que me había salido. Pero sí creo que lo tenía en el equipo. Por aquí a Marcos Llorente con 55 de ritmo. Piatti con 82. Es un travieso. Media punta. Pedro de Iaza. Y claro que sí de Sporting. Por banda derecha. A Aguirreche de la Real Sociedad. Que aún siendo delantero centro. Lo pongo ahí porque me hace la química. Y luego arriba a Aridai. Que dije que era del Girona. Pero no. Y de la cultura leonesa. Porque estoy como un cepelín. Y ojo que tiene 76 de ritmo. Que no está nada mal. Visto lo visto. Luego por aquí en banquillo. Pues tendríamos a Diouf. Para que entrase en la segunda parte. A Redmond. Que lo mismo. Por Aguirreche podríamos meter un banda derecha. Tenemos a Pellegrini de la Roma. Que ojo que medio centro. 76 de ritmo. 75 de regate. 70 de defensa. 72 de físico. 75 de pase. Y 66 de tiro. Lo veo bastante completo. Y tengo ganas de probarlo. En Guyen. Que ya sabéis que hay un chetao de toda la vida. Tenemos por aquí a Baddower. Que lo mismo. Y medio centro bastante rápido. El lateral derecho este y Gómez. Y a Cabral. Poniendo a Gómez y a Cabral. Nos baja la media. O sea nos baja lo que ven siendo la química. Por eso no los puse. Aunque en cualquier caso. También se podrían poner de central y lateral. Y que ellos dos ahí se la guisaran. Y se la comieran. Y podríamos poner aquí al de Gea. Que tenemos cedido. Pero bueno. Como los cedidos no son de nuestro equipo digamos. Pues con esto sería en propiedad todo. 176 de valoración y química. Cuando tenga la Play. Pues ya lo podremos probar. Y lo podremos ver. Y podremos hacer cosas. Y lo que os comentaba. Fijaos. Hay aquí un mogollón de desafíos. Para poder ir haciendo. Podríamos mirar. Podríamos ir haciendo. Pero. Importante chicos. Que vosotros seáis los que me deis amor. Los que me apoyáis. Los que me deis cariño. Que comentéis aquí abajo. Que equipos os salieron a vosotros. Si son mejores. Si son peores. O si son iguales que el mío. Y nada. Apoya la muerte. Que FIFA 18 ya está aquí. Ya está llegando. Ya lo estamos sintiendo y percibiendo. Nos vemos en próximos vídeos. Nos vemos en próximos directos. Que por cierto. Hoy va a haber directo. Vale. Y os lo digo así. Sin paños. Hoy por la tarde. Va a haber directo. De hecho. Este vídeo seguramente lo estáis viendo por la noche. Y esta tarde. Hayamos hecho directo. Con lo cual. Pues. Va a ser de The Journey. Que hay que acabarlo. Darle cera hermanos. Darle amor. Un brazo crack de Kitty Croft de Crook. Y suscribiros. Que fijaos. 31.787. Esto hay que poner un 32.000. Right now. Chao. Y sí. No. 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 Ya. No. Gracias por ver el video.